2. Meghan Markle es calificada de insensible en medio de los problemas de cáncer del rey y Kate. Meghan Markle es acusada de no leer la sala mientras lanza su nueva marca en medio de la crisis de salud de la familia real. 3. La duquesa de Sussex, que trabaja en una empresa de estilo de vida llamada American Riviera Orchard, ha sido acusada de hipócrita. 4. La experta real Lissi Kundi le dice a GBN América, tienen estos nuevos programas de Netflix sobre cómo hacer mermelada, cocina y jardinería, y Harry trata sobre jugar al polo, no es realmente identificable. 5. Creo que es bastante insensible cuando Catherine está pasando por lo que está pasando. 6. Y el rey también está pasando por sus problemas de cáncer. Para ser honesto, es realmente insensible. El experto añadió que nunca lee en la habitación, ¿verdad? Están tan metidos en sí mismos que los árboles no pueden ver el bosque. 7. Luego comparó la insensibilidad de Meghan hacia la enferma Kate. 8. Hemos escuchado a Meghan hablar sobre el troleo y todos los comentarios horribles y uno simplemente piensa, mira lo que realmente le has hecho a la pobre Kate. 8. Sincronización actualizada. Sincronización actualizada. 4. La enamoradla. 4. LaIA. 26. đó. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.